Dices, permítanos presentarle ahora y le pido al equipo que nos grabe los cartones de hoy con nuestro queridísimo Monero Manrique, David Manrique, ya sabe, él los conduce por ahí, pero son muchos compañeros moneros y en la voz inigualable del queridísimo Biomayín Budombros y que también pues edita estos videos aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. God Save the USA, Manrique. ¡Trump de USA! La oreja de Trump, Rocha. De todas maneras, no lo pienso usar para escuchar quejas a la venta ilimitada de armas de fuego. Escaparate, Chelo. Atentan contra Trump, conmoción mundial. Qué terrible es el mundo. Demasiado. Nueva masacre en Gaza contra refugiados. Voces Biomayín Budi H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Rocha. Monero Chelo. Y ahorita vamos a platicar de las... Uy, miren, se nos fue por ahí la luz de las chifladeras que pues estuvo planteando ahí el compañero de fórmula de Donald Trump, que es como un político panista, o es como Alito, un político prianista. O sea, es cambiante hasta la pared de enfrente, convenenciero con lo que él quiere, ¿no? Así, hace algunos años, J.D. Vance, su compañero de fórmula rumbo a la vicepresidencia de los Estados Unidos, lo habría comparado con Adolf Hitler. Sí, sí, porque mire, tenemos una serie de trolls que se nos meten allá aquí a defender a Trump y me dicen, pero tú, Toño, tienes un discurso violento al comparar a Trump con Hitler. No solamente yo lo he comparado con Hitler, también su compañero de fórmula, quien sería su vicepresidente, J.D. Vance. ¿Cómo me responde a eso, señor troll? Bueno, pues ayer, ahorita lo vamos a platicar, su discurso se basó en atacar a México, pero esto va sobre la lógica de la politiquería, no ni siquiera de la ideología, de los ideales de cada político. Este cuate, lo único que quiere es poder, es llamar la atención. Escribió este libro tan chafa de, no lo he leído, ¿no? No lo quiero leer porque sería pagarle lana, ¿no? A este sujeto, ¿no? Sería darle, pues, regalías a leer su libro. Tengo ganas de hacerlo para poderlo criticar, ¿no? Pero, pues, lo único que él buscaba con su libro este era llamar la atención, pegar, convertirse, estar dentro de la idea política. Vamos a hacerse notable. Y lo consiguió, se consigue hacerse también senador y etcétera. Su sueño como político, pues, ha sido ese, ¿no? El pegar. Y ahora, imagínense lo importante que resulta el ser nominado a la vicepresidencia con un hombre tan poderoso como lo es Donald Trump, que, pues, en estos momentos va arriba en las encuestas. El señor J.D. Vance, en su momento, le llamó idiota al presidente Donald Trump, ¿no? Y ahora son muy amiguis, muy compañeritos, ¿no? Juntos en su odio hacia los inmigrantes, hacia México. Este, este, ahorita lo vamos a platicar, ¿eh? Pero todavía salió este cuate a mentirle a la bola de politiqueros convenecieros como él y oportunistas. Que estaban en esa convención nacional republicana con que, además de lo que dice Trump, además de cómo sataniza Trump a los inmigrantes, que según él es una bola de asesinos y violadores, él dice que, además, le están quitando todos los trabajos a los estadounidenses. Entonces, y eso es algo que, fíjense, de lo que se burlan mucho en los medios de los seguidores de Trump, van a sus mítines, ya ve que la gente se forma para entrar a los mítines en cualquier parte, ¿no? Van a los mítines y les preguntan, oiga, ¿a usted le ha quitado su trabajo a un inmigrante? ¿No? ¿Y conoce a alguien que se lo haya quitado? No, pero debe de haber ahí alguien a que se lo haya quitado. Y así es con todos. ¿No ha habido? Yo no he visto una sola vez la que alguien diga, sí, no mames, ¿no? Estaba, yo trabajaba en el taller mecánico Don Pepito, ¿no? Y, pues, llegó un inmigrante al que ofrecía que le pagaran menos y me corrieron para contratarlo. No es cierto. No, no mames, no es cierto, ¿no? O sea, es una mentira eso. Nunca pasa. Pero este cuate, fíjese, ¿no? Sigue con el discurso de Bill Clinton, demócrata. El discurso de Bill Clinton en los 90 era ese, ¿no? Que los inmigrantes llegaban a quitarle los empleos a los estadounidenses. Bueno, pues, ahí están nuestros cartones de hoy muy interesantes sobre Estados Unidos. Gracias a Monero Manrique, David Manrique. Él publica sus cartones en Luces del Siglo. Hoy contamos con la participación del Monero Rocha, ya lo sabe usted, del legendario Gonzalo Rocha González, quien publica sus cartones ahí en la jornada. Y también, también del Monero Chelo, Acelo Ruiz Villanueva. No es mi primo, ni nada, no voy a querer ahí. No, no, somos muchos rices en el mundo. Ahí están sus redes sociales para que lo busque usted. Todos ellos doblados y editados por el muy creativo, The Very Creative, porque ahora lo hicieron en inglés, ¿no? The Very Creative, Vio Majin Budombrowski, aquí en Sin Censura. Pero, ¿qué le parece?